Muy buenos días a todos los amigos, amigas, seguidores, seguidoras de la cultura hip-hop y todos los procesos sociales a nivel mundial. Cuando hablamos de Agustina Transicional estamos hablando también de la transformación de las vidas de las personas, de personas que han tenido que sufrir los horrores de una guerra, entonces esto no puede ser solamente una aproximación técnica, teórica, desde el derecho, fría. Yo creo que necesariamente tenemos que explorar otros canales de comunicación, otras formas de expresión, otros lenguajes. Me parece que el hip-hop ha sido para muchas comunidades y para muchos jóvenes en este país una tabla de salvación. Los colegas de Gambia y de Costa de Marfil empezaron a contar el trabajo que estaban haciendo con jóvenes y contaron la experiencia en particular con estos colectivos de hip-hop y la importante contribución que estaban haciendo en el trabajo de reconstrucción de la memoria y de la verdad y la reconciliación en los países. Entonces para mí fue como una historia muy inspiradora y yo dije, bueno, ¿qué tal si hiciéramos algo parecido en Colombia? Entonces con esta idea regresé a Colombia y empecé a buscar aliados y explorar la posibilidad de hacer algo, un encuentro, en realidad un encuentro internacional de hip-hop en torno a la verdad, la memoria, la paz, la reconciliación. Conozco a Cartel Urbano y en particular a José. Y José me cuenta de su proyecto ya que llevaba ya algunos años de Mela. Mela, el movimiento de expresiones latinoamericanas de hip-hop, es una red de artistas y gestores culturales de toda Latinoamérica que procura generar conocimiento para multiplicar el impacto social de los proyectos que estos artistas tienen en sus comunidades. Y así fue que surgió este proyecto. Logramos la participación de muchos artistas internacionales, de la escena latinoamericana, colombianos. Nos interesaba también mucho convocar a iniciativas y proyectos locales, de barrio, de regiones. Lo importante que se produce en los barrios, en las esquinas, ese conocimiento que es propio de la cultura popular, no tiene un espacio de difusión. Es como decirle a la gente, ey vecino, vecina, no sea indiferente, vea que nos están matando, vea que están matando a los jóvenes de su barrio, vea que puede ser su hijo, su hija, su sobrino. Y entonces necesitamos también generar otras formas donde los y las jóvenes puedan generar otras acciones. El aprendizaje que se puede generar de uno de estos artistas en otro, en doble vía, es muy importante en la medida que hay un conocimiento popular adquirido, que puede ser multiplicado. Los cuatro elementos del hip hop, desde la música, desde el baile y desde el graffiti, son una voz de los oprimidos, son una voz en la que se manifiesta inconformismo. Esas voces, desde sus inicios, están generando memoria, están generando reflexión. Y esa reflexión aporta a la construcción de paz, memoria y resistencia. Es desde el arte y la cultura, es en las esferas del arte y la cultura, en las que se genera diálogo, en las que se genera construcción de conocimiento, en las que se genera transformación. Y en el hip hop encontramos contenidos muy sociales, muy de resistencia. Ya no se habla tanto en Latinoamérica como cuando inició acá de calle, de violencia, de drogas, sino se habla más de luchar, de amor, se habla más de derechos humanos. Bueno, ya el hip hop en Latinoamérica ha evolucionado muchísimo por esto. Yo siento que estos espacios son muy importantes porque ayudan al crecimiento de la cultura y pues a que esas nuevas generaciones que van escuchando esta música se enamoren más y pues realmente se lleven el contenido que es lo más lindo y pues así la sociedad vaya cambiando de a pocos, estas generaciones nuevas. Inicialmente queríamos hacerlo presencial, esa era la idea, queríamos hacer una cosa enorme con un mega concierto al final. Queríamos también traer a gente de Túnez, de Siria, jóvenes de los países donde la ICTJ viene trabajando como Gambia, como Costa de Merfil, en fin, poder hacer un evento digamos de mayor alcance, pero pues la pandemia nos nos obligó a repensar, a ser creativos, adaptarnos a la situación y decidimos hacerlo este año, no esperar más y hacerlo virtual y creo que ha tenido muchísimas ventajas. Probablemente no hubiéramos tenido tanta participación de artistas como logramos si lo hubiéramos hecho presencial. Muchas gracias, es realmente es un gran honor estar aquí con ustedes. Me llamo Kila S, soy rapero activista, rapero activista y como alguien que vive en África tratando de cambiar las cosas, me inspira lo que hacen, muchas gracias por tenerme. Queremos rodar la voz, queremos que haya muchas más oportunidades en nuestra comunidad, si representamos muy bien a un país como lo es Colombia en los Paralímpicos, porque no representarlo en el ámbito que nosotros también sabemos hacer, que es arte, que es música, que es gravitear. Entonces hoy día, esa vía nos permite el Hip Hop mostrar, hablar y mostrar que África, que en África hay una juventud dinámica y que esta juventud está preparando y cambio, el relevo, el Hip Hop pertenece a la base social. Recordemos pues bien, esa base social debe ser escuchada. Fue realmente muy impactante la claridad con que expresaron las transformaciones también que hay que hacer y en las que ellos mismos están comprometidos. Un Hip Hop menos machista, un Hip Hop que no sea discriminador al mismo tiempo. El papel de la mujer en el Hip Hop siempre ha sido muy luchado, ha sido un poco invisible, a pesar de que artistas y actrices de este papel han habido durante muchos años, pero tal vez no ha sido como tan visible como el de los chicos. Ha ido cambiando, ha ido evolucionando efectivamente, digamos en mi caso yo llevo muchísimo tiempo haciéndolo. De todos modos a nosotras nos gusta sentirnos unidas, apoyadas, entonces es chévere que en este momento eso se esté logrando. Aquí estamos hablando de transformar sociedades, de dejar legados a las nuevas generaciones, de convocar la diversidad de una sociedad en torno a la necesidad de soñar un futuro en el que toda la sociedad tenga cabida. Y una transformación que es muy importante, son revoluciones no violentas, es el arte y la cultura, empuñar un aerosol, empuñar un micrófono, dista muchísimo de empuñar un arma. Y esa es nuestra apuesta, apostarle a transformar desde la cultura. Por supuesto, pues queda faltando el abrazo, queda faltando el encuentro, queda faltando el parche, pero yo creo que logramos un extraordinario evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!